Hola amigos, bienvenidos a mi canal Don Futbolero En esta oportunidad les presentaré el partido por el campeonato Itaú La Liga Chilena entre la Unión Española y la U de Chile Este partido entre la Unión Española y la U de Chile Se jugará esta noche a las 21 horas en Chile, 19 horas en Colombia y Perú Este partido se jugará en el Estadio Santa Laura de Santiago de Chile Un estadio con capacidad para 35.000 espectadores Es el escenario de este trascendental partido En el historial de enfrentamientos de ambos equipos se registra 68 encuentros Con un saldo positivo para la Universidad de Chile con 38 victorias 17 victorias de la Unión Española y 14 empates A continuación la tabla de la racha con la que vienen los equipos La Unión Española empezó empatando con Cobresal Luego le ganó 1 a 0 a Coquimbo Luego le ganó a Audax Italiano 3 a 0 Luego cayó Anticobre Loa por 1 a 0 Luego le ganó a Nublense 5 a 3 Por su parte la U de Chile Viene de ganarle 3 a 1 Copiapó Viene de ganarle en el clásico a Colo Colo Viene de ganarle a O'Higgins 1 a 0 Viene de empatar con Cobre Loa 2 a 2 Y viene de ganarle a Cobresal 3 a 1 Viene con 5 partidos invictos la U para este partido En la tabla general de posiciones la U de Chile es puntero con 15 puntos Mientras que Unión Española se encuentra en el puesto 8 con 10 puntos En la tabla de probabilidad de triunfo Favorito es Unión Española con 46,3% Según las casas Un empate da un 24,7% Y un triunfo de la U de Chile Da un 29% En la tabla de expectativa de la clasificación La U de Chile es la línea azul Unión Española es la línea verde La U de Chile empezó en el puesto 5 Y fue de menos a más Hasta llegar hoy por hoy al puesto 1 Mientras que Unión Española empezó en el último puesto Puesto 16 Y fue también de menos a más Hasta llegar hoy por hoy al puesto 8 Y eso fue todo amigos No olvides compartir este video con tus amigotes Dale like, suscríbete y activa las notificaciones Hasta la próxima, adiós